El Tlacolol, cultivando en terrenos de heladera. El Tlacolol es una forma antigua de cultivar la milpa en las laderas de las montañas. Es un sistema agrícola tradicional basado en la rosa, tumba y quema. Se practica en tierras de ladera muy inclinadas en donde se siembra el maíz nativo de temporal. El Tlacolol no requiere de gran intervención. Todo depende del temporal que caiga y de los calendarios agrícolas que se manejan en cada región. Algunos campesinos siembran primero sus terrenos arables y después se van a sus terrenos de heladera o tlacololes. El Tlacolol es un sistema que manejan algunos campesinos. Y puede ser una práctica de manejo agroecológico muy buena, ya que con la milpa y las hierbas se protege la tierra. Se favorece la regeneración natural del bosque y posibilita la producción de alimentos en laderas donde no funcionan otras tecnologías. Además, en los tlacololes crecen, entre las otras hierbas, plantas comestibles y medicinales. El Tlacolol es una cautila blanca. Y esta es pata de gallo. Este es una flor blanca, un poco en el momento, es una flor blanca. Aquí nosotros no leamos, leamos comida, pero digan que acá no nacen. Buena comida. En el Tlacolol de repente salen jumiles, que son insectos comestibles. A Tlacolol no le gusta que le apliquen herbicidas, porque matan la vegetación que protege los suelos y reducen la diversidad de la milpa. Tampoco le gustan las semillas híbridas, porque no están adaptadas a estos terrenos. Prefieren las semillas nativas. Bueno, yo no me voy a quejar de eso, pues aquí, de eso depende al tiempo también. Porque aquí como es tierra seca, hay veces que llueve, es cuando a veces se aprovecha mejor lo que es la siembra. Y cuando hay tiempos que también el agua es media escasa, también aquí en Tlacolol, pues falla también con el producto. Por las condiciones de los terrenos de Tlacolol, si no hay un manejo adecuado, se corre el riesgo de perder la fertilidad de la tierra y de provocar problemas de erosión. Aunque los terrenos de Tlacolol hayan sido bien manejados, se pueden mejorar con buenas prácticas, como las curvas a nivel, apoyándose con técnicas sencillas, como el aparato A, para hacer las zanjas trincheras, fortalecidas con árboles o magueyes. O si hay piedras, se pueden hacerte corrales, cuidando la tierra y el agua y nuestro territorio común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!